El menor, nada me dieron en las manos En la escuela no fui a pecado y con todos los maestros yo era el chiquillo bajo Pero desde morro bien sentado por mis padres Me inculcaron ese derecho y saber para el respeto Respeto para el señor de la yeguada Si soy nació allá en San Diego pero navego en Tijuana como si fuera mi casa Con ropa de marca, buenos gustos al vestir Y lo mejor de mi tiempo, pasar mis días con mi güero Con dinero no se compra la elegancia Y en mi rato es que no falte la baraja Y los gallos y los caballos no se comparan con nada A las envidias les digo no coman hacias Quieren tumbarme pero no está tan pelada Sé que estoy joven pero tengo la experiencia necesaria Y son contados a los que les he brindado mi confianza Compa Compa Daniel Ven a viajar Decía que nunca yo iba a hacer nada Ahora la cosa es diferente, no presumo de billetes, pero así hay pa' disfrutarla A veces se pierde, a veces también se gana, no hay por qué tirar las vallas, pa' de nuevo y con más ganas No me gusta que mamen pongan mucho eco, les voy a decir un dicho es pa' que se pongan pilas y sepan que no me dejo No todos coludosos y no todos rabones, saben a qué me refiero, es mejor que sean derechos Con dinero no se compra la elegancia, y en mi rato es que no falte la baraja Y los gallos y los caballos no se comparan con nada A las envías les digo no coman a ella, quieren tomarme pero no está tan pelada Sé que soy joven pero tengo la experiencia necesaria Y son todos a los que les he brindado mi confianza